Leire Martínez se pasa a la actuación. La última incorporación de La Oreja de Van Gogh dará vida a Alicia Koplovich en la segunda parte de la miniserie de Telecinco, La Duquesa. Sin embargo, el mundo televisivo no es desconocido para la cantante, que antes de convertirse en la nueva vocalista de La Oreja de Van Gogh, participó en Factor X, el concurso musical de Cuatro. La segunda parte de La Duquesa estará dirigida por Salvador Calvo, que ya dirigió la primera. Calvo también ha participado en otras producciones de Telecinco como Alacrana o Sintetas No Hay Paraíso. La TV Movie narrará los 23 años de amor que vivió Cayetana Fitz James Stewart con su segundo marido, Lex Jesuita Jesús Aguirre y Ortiz Tezárate.